Volkswagen de México se prepara para regresar a sus operaciones una vez que el gobierno federal lo autorice. Esta semana tendrá que haber certeza de alguna fecha. Hoy la empresa ha compartido este video entre sus colaboradores para que conozcan la importancia del retorno ordenado a la actividad, cuidando todas las formas de higiene y prevención. Volkswagen reconoce que cuando la producción pueda volver, muy probablemente el virus continuará presente. En el video habla de que los países que logren sortear de mejor forma el regreso a la actividad industrial y comercial serán los que salgan más rápido de la crisis económica que va dejando la pandemia de proporción mundial. Por ello, su mayor motivación es colaborar con la reactivación económica de México y del mundo entero. El mensaje transmite un deseo de que con disciplina y coraje, con seriedad y amor y en equipo puedan superar cualquier problema. Cada uno tiene sus retos personales y necesitamos cuidarnos mucho para seguir su salud. Pero también nosotros, junto con nuestra empresa, tenemos un reto financiero. Solo con la ayuda de nuevos créditos y la ayuda de Alemania directamente podemos subvivir aquí. Por eso trabajamos en estos días mucho para encontrar todas las oportunidades para ahorrar dinero y por eso debemos asegurar nuestra supervivencia como base de la vida profesional en nuestra empresa Volkswagen de México. Aquí necesitamos las ideas y el soporte de cada uno de vosotros. Planificamos más de 100 medidas sanitarias generales que necesitamos implementar antes de esta regresa para asegurar la salud de cada uno. Sabemos que nuestra mejor manera de apoyar a nuestras familias y nuestro país será apoyar a reactivar la economía lo antes posible. Stefan Reich, el presidente del Consejo de Volkswagen de México. Le digo que esta semana el gobierno federal tendrá finalmente que revelar hacia cuándo se le permitirá al sector automotriz volver a operaciones. Algunos esperan para el 18 de mayo. Hay otras voces que hablan de que podría ser hasta comenzando el mes de junio.